Bienvenidos de nuevo con el Team Combo del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Turabo para hablarles de todo lo último en el cine aquí en Noticias 360. Y comenzamos rapidito con el estreno de la película biográfica Bohemian Rhapsody. Tras varios años de espera y muchos sinsabores al fin, los fanáticos del mundo podrán disfrutar y conocer más de la vida del icónico cantante Farro Bulsara. ¿Quién es él? Chicos, mejor conocido como Freddie Mercury y la famosa banda británica Queen, este filme está protagonizado por el actor estadounidense Rami Malek, ganador de un premio Emmy por la serie de televisión Mr. Robert. Espera, yo tengo un dato interesante y es que podemos decir que tuvo dos directores. ¿Cómo es eso? Bueno, es que comenzó a dirigirle a Bryan Singer y una semana antes de terminar la grabación, lo sustituyeron por Dexter Fletcher. Este biopic cuenta la historia de la banda Queen y su vocalista principal Freddie Mercury, cómo fueron sus inicios, sus peleas, sus excentricidades y sus triunfos hasta lograr el éxito a nivel mundial. Lo interesante es que el protagonista Rami Malek estudió todos los gestos de Mercury, vio 1,500 veces el video del concierto Life 8 del 1986 y hasta comenzó a utilizar una prótesis en sus dientes para parecerse a él. Y entre este actor sí que se lo tomó en serio, y así que si ustedes quieren revivir esta época o conocer más del divo rockero, más grande de todos los tiempos, es el momento para visitar la sala de nuestro cine. Seguimos con una película muy fantasiosa y ya acercándose a la época navideña, mi favorita. Se titula El cascanuece y los cuatro reinos, basada en la adaptación del clásico ballet creado en el 1891, que hasta el día de hoy es uno de los actos más famosos en el mundo. Sin embargo, la historia tendrá un giro diferente a la original. La historia original del cascanueces relata las aventuras de Clara cuando recibe como regalo de Navidad un cascanueces, que la llevará a experimentar muchas fantasías. Sin embargo, el reparto que nos trae Disney comienza con el deseo de Clara de encontrar una llave que abre la caja que perteneció a su difunta madre. Un hilo dorado ofrecido como regalo durante la fiesta anual de Navidad le conduce a la codiciada llave, algo que le hace desaparecer en un extraño y misterioso mundo paralelo. La actúan Mackenzie Foy, Keira Knightley, Morgan Freeman, entre otros actores reconocidos. Otra de las cosas impresionantes de esta película es su vestuario. Son estilos únicos creados por Jenny Vivant, una diseñadora de vestuario inglesa, galardonada en varios premios incluyendo Oscars por mejor vestuario. También destacada la maquillista Jenny Chicor, quien también ha sido ganadora de varios premios por su trabajo como artista de maquillaje. Todo esto hace una película muy interesante para hoy. Los boricuas seguimos dando de qué hablar y en esta ocasión al son de la salsa estrena la película Shine. Esta producción narra la historia de dos hermanos puertorriqueños bailarines de salsa que residen en la ciudad de Nueva York. Luego de una devastadora tragedia, ambos tomarán rumbos diferentes. Varios años después se reencuentran, solo que en esta ocasión se enfrentarán ya que no comparten los mismos intereses. Nuestra música y danza nos conectan. Desde el primer beat a la última echo. Luego de siete años de ausencia, Ralfi regresa a su hogar para desarrollarse en Bienes Raíces en su antiguo vecindario. Procede en una disputa con su hermano Junior, quien siguió los pasos de su padre convirtiéndose en un bailarín de salsa y activista, inquebrantable en contra de la gentrificación. Una de las cualidades que hace distinta a la producción es su forma de mezclar distintos géneros cinematográficos. Así es, y aunque es una película de baile, también es un drama social que busca ser una oferta cultural distinta. Jorge Burgos y Gilbert Saldivar son los encargados de darle vida a los hermanos Mata bajo la dirección del boricua, Antoni Nardolillo. La cita porque volvemos con más del cine, con el team común del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Turabo, aquí por Noticias 360. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!